¡Hola! ¡Somos Pica Pica! Yo soy Nacho Bombín Yo soy Emi Bombón Y yo soy Pelén Pelo de Oro Y te presentamos nuestros nuevos peluches Para jugar con todos tus amiguitos de Pica Pica ¡Disfruta de los nuevos peluches de Pica Pica! ¡Ey, ey! ¡Ey, rebueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Me haces cosquillas! ¡Ay, qué sé, qué sé! ¡Mira, mira! ¡Que me doy con el pelo! ¡Con el pelo de oro! ¡Diviértete con Pica Pica! Si te gustan los peluchitos de Pica Pica Métete en www.lospicapica.com Y accede a la tienda online Ahí los podrás encontrar